Un proyecto esperado y que sería de gran provecho para los vecinos de Buenos Aires. Es por eso que para el próximo viernes 22 de septiembre se tiene programada una reunión con varios sectores donde se conocerá cuál es el estado actual de la construcción del área de salud tipo 3 en ese cantón de la región Brunca. Este importante encuentro será en la Municipalidad Bonaerense a las 9 de la mañana y con la participación de varios sectores. El cantón de Buenos Aires cuenta con alrededor de 55 mil personas. Actualmente solamente funciona una pequeña clínica que no tiene la capacidad resolutiva en tema de salud. Por lo tanto, la reunión que vamos a tener el viernes con gente correspondiente al fideicomiso de la caja es para que nos indiquen puntualmente el estado en el que se encuentra este gran proyecto de construcción del área de salud 3 del cantón de Buenos Aires. Se espera conocer una actualidad real de ese ansiado proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.